La Fiscalía de San Luis Potosí informó sobre la detención de José Carlos Camacho Díaz quien se desempeñó como exdiputado suplente en la entidad por presuntamente haber asesinado a dos motociclistas. De acuerdo con Milenio, los hechos violentos se suscitaron el pasado jueves 27 de diciembre en el estacionamiento de una plaza comercial que se localiza en la ciudad de San Luis Potosí. La investigación a cargo de la Fiscalía precisa que en la escena del crimen se encontraban dos integrantes de un club de motociclistas cuando alrededor de las 22 horas sujetos armados abrieron fuego contra ellos para después salir huyendo. Tras el incidente, las autoridades de San Luis Potosí se movilizaron y lograron detener a tres presuntos responsables del ataque, entre ellos Camacho Díaz. Los implicados fueron detenidos y les aseguraron un arma de fuego y tres armas blancas, así como un vehículo color rojo en donde presumiblemente se desplazaban tras perpetrar la agresión. Madero PIC.twitter.com.irut1l71nz.ssp.sanluispotosí.ssp.slp.december28.2018 Las víctimas quedaron tendidas en el lugar de los hechos, una de ellas falleció en el sitio y la otra fue llevada a la clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para recibir atención médica, sin embargo, falleció momentos después. La Fiscalía del Estado dio a conocer que los detenidos serán puestos a disposición del Ministerio Público especializado en homicidios y feminicidios en San Luis Potosí. José Carlos Camacho Díaz fue legislador suplente en la Cámara de Diputados del actual alcalde de la capital potosina, el panista Xavier Nava Palacios. Con información de Twitter, Milenio y Excelsior Photo, especial anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.